hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver qué es una electroválvula y de paso así también aprendemos a repararla cuando no nos funciona una electroválvula es un grifo eléctrico digamos el cual tiene una entrada de agua con rosca y una salida consta de una bobina y se le conecta atención y abre o no el paso de agua vamos a ver su funcionamiento ahora le vamos a conectar la tensión ya está conectada al agua y como verán oprimiendo el botón dejará pasar agua o no es decir cuando le mandamos energía eléctrica entregar agua y ni bien se corta deja de funcionar ya han visto para qué se utiliza una electroválvula que es para proveer agua en forma eléctrica en alguna parte las hay de distintas formas y aplicaciones es decir aquí tenemos una de una vía con salida a 180 grados entrada y salida a 180 grados una vía con salida a 90 grados dos vías con salida a 180 grados las dos vías es que hay una entrada con dos salidas independientes hacia por una o por otra son totalmente independientes adentro si bien la entrada es común tenemos otro tipo de electroválvula también que son de dos vías pero ya con una salida hacia un costado esta es otra de dos entradas y una salida esta es totalmente para otra aplicación por ejemplo entrada de agua fría caliente y agua fría y una salida en común para las dos una también de dos entradas con una salida y la que probamos recién que es una entrada y tres salidas hecha la presentación vamos a ver cómo es el sistema de funcionamiento de estas válvulas que sin importar la forma trabajan todas iguales y antes de pasar al despiece de la electroválvula vamos a hacer un saludo para las personas que han sido primer en comentarios anteriores si ellos son falsiono o no que no me especificé donde es y eric gd201 de mexico para estas dos personas va de un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio para entender bien en el funcionamiento vamos a proceder al despiece notándose a simple vista tenemos el cuerpo de la válvula y una bobina que es la que produce el campo magnético para la apertura y procediendo a desenroscar la parte de arriba algunas de estas electroválvula esto es pegado y no se pueden desarmar esas si no funcionan hay que tirarla otras como esta se desenroscan y algunas como es el caso de esta están atornillada la bobina se saca un tornillo y se puede quitar la bobina como es el caso de esta también esta es roscada la vamos a sacar desenroscar y vamos a encontrar estas piezas en su interior en definitiva son sólo seis piezas tenemos el cuerpo de la válvula la tapa portavástago la bobina el resorte el vástago y el diafragma que es el que cierra la entrada de agua y aquí tiene también un pequeño filtro que lo vamos a sacar esto es para que no entren basuras adentro forma parte del cuerpo y para que se entienda el funcionamiento vamos a ver para que puedan apreciar bien como es el interior del cuerpo les diré que la entrada de agua que es esta viene aquí y pueden ver por donde asoma este trozo de plástico que le meto acá en medio tiene un agujero que es tapado por esta por esta membrana y no permite que el agua que viene desde acá ingrese al agujero y salga por el otro lado en el vástago vamos a tener un resorte en su interior y mantiene el vástago hacia afuera con una muy leve presión se hunde porque es un resorte muy blandito ese vástago tapa aquí un pequeño agujerito que tiene el centro de la membrana el tamaño de una aguja es tapado por este vástago que tiene un tapón de silicona en la punta esta membrana aparte de tener un agujero central tiene pequeñísimos agujeros aquí alrededor a la orilla del asiento que casi no creo que la cámara los tome son más chicos que una picadura de una aguja son muy muy chiquitos ya veremos cuál es el motivo de esos agujeritos tan importante que tiene aquí se pueden ver los agujeritos muy pequeños que tienen vital importancia en la hora de su funcionamiento y ahora que ya vieron cuáles son las partes internas vamos a ver en el diagrama de funcionamiento como es el mecanismo que no es tan simple como muchos creen o afirma que yo he visto también otros vídeos por ahí que dicen que el magnetismo producido por la bobina levanta el vástago y deja fluir el agua por eso es parecido al sistema pero no es tan así nosotros tenemos la entrada de agua de la red que va a venir por acá y va a inundar toda esta zona pero como aquí está la membrana que estaría tapando esta zona no permitiendo que el agua entre y siga curso hacia abajo va a quedar aquí nomás el agua llena esta zona aquí también va a entrar todo por detrás de este caño de salida pero de ahí no va a poder salir porque esta membrana está tapando la entrada al caño de salida por así llamar el resorte viene acá adentro el pernito también y es lo que estaría tapando aquí junto con la membrana la entrada de agua que procede de este lado queda estanca aquí y no hay forma de que pueda salir de aquí porque pasa esto ocurre que aquí están los agujeritos que yo le decía que prestaran atención porque tienen mucha importancia el agua cuando entra aquí a su vez pasa por este agujerito del otro lado de la membrana de acá pasaría de este lado de la parte donde está el pistón y llena todo este recinto también va a tener agua a la misma presión que hay acá en la línea la va a tener aquí de este lado si ustedes observan bien esto de la parte de abajo al estar asentado es más chico que de la parte de arriba es decir hay mayor superficie en la parte de arriba que en la de abajo como la presión de agua se transmite y presiona por cada centímetro cuadrado si nosotros tenemos un 2 kilos de presión en la línea van a ser 2 kilos por cada centímetro cuadrado que tenga la membrana en este caso la membrana en la parte de abajo debe tener un centímetro cuadrado y en la parte de arriba al tener dos por dos serían cuatro centímetros cuadrados que va a pasar están iguales las presiones de agua la de la línea tanto de arriba como de abajo o sea que tenemos 2 kilos de presión suponiendo que tiene un centímetro de la membrana de la parte de abajo tiene un centímetro y la línea hay dos kilos va a haber dos kilos haciendo fuerza tratando de levantarla y de este lado hay dos kilos por centímetro también pero como son cuatro centímetros cuadrados va a haber ocho kilos empujando hacia abajo y pegando la membrana en contra del caño de salida no permitiéndole la salida al exterior o sea que mientras más presión hay aquí con más fuerza cierra la válvula es más fácil de que no falle cuando hay mucha presión que cuando hay poca para abrir ahora esta electroválvula cuando se energiza aquí se genera magnetismo y el magnetismo tira hacia arriba el perno del pistón como les había dicho aquí hay un pequeño agujerito que es tapado por el pistón entonces la presión de aquí no no puede seguir hacia abajo cuando el pistón en condiciones sin electricidad está tapando el hueco de la membrana el hueco central al meterle corriente el pistón se retrotrae queda escondido entonces libera la presión cuando le soltamos la energía eléctrica vuelve a su lugar habitual lo que estamos viendo aquí en este diagrama es la válvula en posición cerrada aquí se entiende perfectamente como el agua entra y por qué no puede salir porque la membrana está obstruyendo el paso ahora vamos a ver la segunda parte que es cuando habilita cuando el pistón se retrotrae como lo acabamos de ver recién se amontona acá el resorte el perno viene todo hacia aquí libera el agujero que tenía en el fondo la membrana y todo el agua que teníamos aquí antes con su respectiva presión también la teníamos acá presionando hacia abajo escapa por este agujerito el agua que está acá arriba y comienza a irse por el caño de salida al irse el agua aquí aquí ya no hay más presión pero acá sigue estando la presión de la línea y por ende levanta esta membrana la empuja hacia arriba a la misma presión porque aquí ya no hay más presión que la pueda contrarrestar y se mete por aquí hace la vuelta por acá y sale al exterior hace todo este recorrido en definitiva lo que cierra el pasaje del agua es la misma presión de entrada es la que obliga a la membrana a cerrar y no permitir el paso cuando nosotros desconectamos la electricidad aquí en la bobina este perno baja tapa aquí y nuevamente la presión de agua que entraba por los pequeños agujeritos de la membrana compensan y como es más grande la superficie tiran hacia adentro y tapan nuevamente dejando en este estado la salida imposibilitando la salida del agua por más presión que tengamos ahora que han entendido el principio de funcionamiento se van a dar cuenta entra una basurita por aquí y tapa el agujerito central lo que va a pasar es que por más que el pistón traiga el agujerito está tapado y aquí sigue habiendo presión positiva y no va a permitir que la válvula abra por más que le mandemos tensión la válvula no va a abrir por el contrario si una basurita entrara y se metiera entre el pistón y el asiento no dejándolo llegar a tapar el agujero esa electroválvula va a quedar abierta aunque no tenga tensión el agua va a entrar va no va a encontrar compensación de este lado porque el agua se va a seguir yendo por ahí y va a levantar la membrana y va a dejar pasar perfectamente el agua al otro lado son los dos casos que puede darse otro caso también podría darse si aquí en el asiento de la membrana con el cuello de salida se entrará una piedrita cosa que es imposible porque tenemos un filtro acá muy finito que no dejaría pasar pero si el filtro se rompe puede pasar haría asiente cruzado y algo de agua pierda el armado es muy fácil solamente ponemos la membrana ahí en su lugar le roscamos el vástago con el resorte y se ve que ya cerró perfectamente por último colocamos el filtro y la bobina y ya tenemos abramada nuestra electroválvula bueno amigos espero que esto les aclare alguna duda que tenían al respecto y sabrán por qué cuando pierde la electroválvula que les gotea dentro de la ropa y les llena de agua sin que aunque esté desconectado la red es por los motivos que acabamos de ver recuerden suscribirse darle me gusta y aquí en el ángulo superior derecho de su pantalla van a encontrar los enlaces hacia otros vídeos similares que quiero recomendarle y no olviden suscribirse y darle me gusta que eso ayuda a mantener mejor posicionado el canal amigos será hasta que nos veamos